... Por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Muy buenas noches amigos, un verdadero placer darles la bienvenida desde el Parque Miranda La semifinal continúa su acción Le toca el turno al campeón de la primera edición de la Superliga Spartans Distrito Capital Primer lugar del Grupo A Enfrentando a Supersónicos del Deporte Segundo lugar del Grupo B Un placer para Aldrin Adrianza, Luis Miguel Núñez Y un servidor Carlos Feo Darles mis amigos la más cordial bienvenida Las semifinales transcurren sin sorpresas Hasta ahora ganó Cocodrilos, acaba de ganar el equipo de Guayquerías de Margarita Ganó Trotamundos de Carabobo Ahora es el turno de Spartans, equipo que solamente perdió un encuentro ante Cocodrilos En la ronda eliminatoria Supersónicos vendrá por la sorpresa Vamos a ver si Supersónicos rompe el molde Y se convierte en el primer equipo que sorprende en esta etapa semifinal En el otro lado del tabloncillo, mis compañeros Aldrin Adrianza y Luis Miguel Núñez El pase va para ellos Gracias Carlos, buenas noches para ti, buenas noches para toda la audiencia de Superliga TV Ocurre algo particular Aldrin Y es que cuando hablamos de equipos que han trabajado juntos, equipos compenetrados El primer equipo que sale a la mente es el equipo de Spartans de Distrito Capital Que mantiene el mismo cuerpo técnico desde hace tres ediciones o tres competencias Y además ha quedado en el primer lugar de la fase regular en cada una de esas ediciones Las dos primeras de la Superliga y ahora en la Copa Superliga Entonces, si hablamos de continuidad y si hablamos de consistencia Spartans de Distrito Capital luce como el equipo a vencer Ahora bien, si hablamos de alguna individualidad Tulio Cobos ha hecho como el extraño caso de Benjamin Button Porque en la primera edición de Superliga lideró en puntos la liga En la segunda quebró el récord de triples, incluyó el lanzamiento desde la larga distancia de su juego Y ahora reparte la pelota y entonces tiene un récord de asistencias en un partido Y sobre él estamos seguros que va a ir parte de la defensa del equipo de Spartans Es un equipo, buenas noches, un equipo, hablo de supersónicos del deporte Que llegó aquí es más que todo por Jalen Johnson, Tulio Cobos y una defensa impresionante con condición física Alexander Morillo es su base, su piloto y le ha tocado ahora bailar prácticamente solo Spartans, Distrito Capital, Pablito Pavarel, máquina aceitada Dos jugadores por posición, capaz de correr la cancha, capaz de hacer un juego de media cancha ¿Qué veneno quiere escoger su persónico en defensa? ¿Defender el pick and roll o defender ese disparo de tres? Depende, depende de lo que estén buscando cada uno de los ataques del equipo de Spartans Porque hemos visto en Pedro Chorio y en Nelson Palacios, aparte fundamental en estos dos aleros Y justamente para hablar de ese tema Aldrin, vamos contigo al lado donde caliente Spartans Consistencia en los tres torneos, las dos ligas y esta copa Y ese es Spartan y pues Nelson Palacios, bienvenido Ha sido eso, una máquina aceitada, continuidad, ustedes parece que juegan de memoria Buenas noches, de verdad que gracias por la entrevista Yo creo que es parte de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Del trabajo, somos el mismo grupo Y mira, mantenernos enfocados, creo que ese es el secreto Si bien analizamos que son una familia No se han visto con supersónicos del deporte Pero muchos han jugado entre sí ¿Qué podemos hablar del Scouting Report de Spartans vs. Supersónicos? Sabemos que va a ser un partido reñido No es fácil, es playoff Y nada, nos mantenemos enfocados para hacer las cosas bien Gracias Nelson Gracias a ti Nelson Palacios sigue entrenando, amigos Y del otro lado de la cancha hay que hablar también Luis Miguel de Pedro Chaurio Que es el logo Chaurio, el hombre que lanza de afuera Además tiene un nuevo look para esta edición de playoff De la Copa Superliga, Pedro Chaurio La larga distancia ha sido fundamental en todos los torneos Para este jugador que además ha entrado en muchísima confianza Luego de ganar el MVP de la primera edición Y esa confianza también la ha trasladado a la selección nacional de baloncesto Del otro lado, en el extremo oeste de Parque Miranda Calienta el equipo de supersónicos Tiene talla en Julio Cobos y tiene peso dentro de la zona pintada Sin embargo, va a tener que jugar rozando la perfección Porque sabemos que el equipo de Spartans de Distrito Capital Aprovecha cualquier error del contrario Cada pérdida casi siempre se traduce en puntos Para el equipo de Spartans de Distrito Capital Y eso lo va a tener que cuidar para este compromiso El equipo de supersónicos de Miranda Y ya que estamos hablando de supersónicos Vamos a hablar con su capitán, Tulio Cobos Tulio, bienvenido a Superliga TV Jugar contra el equipo que ha quedado primero En la primera edición de Superliga, en la segunda y en la Copa Al menos en ronda regular Implica jugar casi a la perfección ¿Cómo se prepara un partido tan difícil contra un equipo como Spartans? Mira, buenas noches, creo que bueno Un equipo como Spartans que tiene bastantes piezas Muy buenas Tanto en el ciclo abrigo como en la banca Creo que hay que jugar perfecto Hay que tratar de llevar el juego cuarto a cuarto No cometer mucho derrobre porque ellos lo capitalizan muy bien Y si nosotros estamos enfocados Y salimos enfocados a defender Haciendo otras cosas, creo que va a ser un partido Ahora para finalizar, Tulio Cobos de la primera edición Atacaba con el equipo de Llaneros y luego refuerzo de Bucaneros En la segunda, lanzada de tres Y ahora Tulio Cobos reparte pelotas Un poco de tu evolución Mira, sí, creo que hay que evolucionar Tengo un equipo de jóvenes que meten la bola afuera Siempre los equipos en esta edición me están doble marcando Y siempre atacando jugador soy Estoy pasando la pelota Creo que bueno, eso ha sido una de las claves La cual a nosotros nos dio este El pasado a los playoffs Agradecemos a Tulio Cobos, el capitán del equipo de Supersónicos Y con esta revisión, aparte de Tulio Hay que hablar también de otras piezas como Alejandro Bernal Aldrin Que tiene que aparecer Que tiene que aparecer Alejandro Bernal Carlos Luis Miguel, amigos Porque si lo hizo en las dos ediciones anteriores En esta copa ha estado muy intermitente Y entonces no puede ser tan predecible El scouting report defensivo Spartans Que vaya a buscar a Cobos A Jalen Johnson Y entonces tiene que aparecer Alejandro Bernal Con su disparo a media larga distancia Con su fortaleza física Para atacar la brecha Ayudando también en cortina A liberar a los compañeros Y es que la clave En la pregunta que le hiciste a Tulio Fue clave Cuando tiene que jugar 40 minutos casi Que perfecto Spartans distrito capital Y su roster Para este gran partido Vamos a revisarlo con José Soco Lenin López Fuente y Graterol Irving Núñez Elian Centeno José Vargas José Rodríguez Alimata Alfredo Alianza Joel Ercifontes De vuelta Antoine Parker Y Nelson Palacios Pablo Favarell Su director técnico El otro lado de la cancha El equipo de Supersónicos Va a contar con las siguientes piezas Para este compromiso Jefferson Guerra Jonathan Acosta Leonan Díaz Wilkerman Gómez Ellos dos se subieron en el 3x3 Jalen Johnson Es un jugador importado Alejandro Bernal Romer Perdomo Alexander Morillo Manuel Canabal José Manaure Tulio Cobos Y Alfredo Rodríguez Son los que presenta El coach Que por primera vez Está dirigiendo como principal José Gallardo En esta edición De Copa Superliga Es el equipo de Supersónicos De Miranda En este instante Arranca por el anunciador interno La presentación De los equipos Y esos muchachitos Que tenían camisetas De Spartans Es la escuela de Spartans De Distrito Capital Que hoy viene como público Vestido con indumentaria Clara y sentados a la derecha De la mesa técnica Es el equipo De Supersónicos Que hoy aparece Como equipo visitante Normalmente entrenan Aquí en el Parque Miranda Pero Como el primero Fue Spartans De Distrito Capital Y ellos fueron cuartos La localía hoy pertenece Al conjunto De Distrito Capital Hay que ver Aldrin En este equipo De Supersónicos Como van A hacer con tuyo Porque Prácticamente juega 40 Cuando no se meten Problemas de faltas Casi nunca ocurre Pero Tiene 35 años Y tiene que rotarlo Con Perdomo Con Tadeo Manny Cannaval Que tiene que aportar Más a su juego Sin balón Ayudando A liberar a los compañeros Para la ofensiva Ojos Puestos En Jefferson Guerra Para mí El novato del año Del grupo De Margarita Que lo están haciendo Como piloto Y no le queda Otra que bailar Ante la mafia Que es Spartans Distrito Capital Ya que no está Rompano Álvarez Por la lesión Alexander Morillo Tampoco Que también tiene Más o menos La misma edad Te puede jugar 40 minutos Así que es clave Lo de Jefferson Guerra Y del otro lado Este equipo Tiene dos jugadores Por posición Ya lo decíamos Ahí están los chiquilines Que quieren ser Como ellos Los que van a presentar En este momento Con José Sojo El caballito Un gran piloto De velocidad Lenín López El multifacético En posición De juego Muchas veces Spartans Va al ritmo Que vaya Lenín López Y si bien No es quien conduce Spartans Tiene una Una particularidad Muy buena Y es que Spartans Reconoce rápido Cuáles son sus Matchups favorables Y Lenín López Cuando juega De cuatro Y su defensor Es mucho más alto Lo lleva al perímetro Y obliga a ese jugador alto A estar Desplazándose lateralmente Pero cuando le pones Un defensor alero Que es más bajo O que tiene menos peso Le juega de espalda Al canasto Lo postea Y lo hace pagar Con canastos de dos Así que muchas veces Aunque tenga Nelson Palacio Y a Pedro Chorio Este equipo Va al ritmo De Lenín Evidentemente No se limita A un solo jugador De hecho El más valioso De la burbuja O del grupo De Parque Miranda Fue Whitney Grangerol Que en términos Numéricos Es el jugador Más eficiente En la relación De minutos Puntos Rebotes Y además Los porcentajes De aciertos Que tiene Y como no Si finaliza La jugada Siempre cerca Del canasto Si corre muy bien El carril central En los contragolpes Como trailer Y cuando le dan La pelota Como trailer Casi siempre termina Clavando la pelota Eso lo llevó A la selección Y ojo Cuando digo trailer Que se entiende Que el jugador Del puesto 5 Debe correr Por el carril central Muchas veces Detrás de la pelota Y cuando hay un defensor En el medio Se la dejan caer Y el defensor Que se quite O que lleve El canasto en la cara Y eso lo ha hecho Muy bien Whitney Grangerol Aún siendo un jugador Categorio 85 Si En el temporada Maneca muy bien Ese picar No hay por el medio Y también Cuando se atreve Con el disparo Afuera Lo tiene en su mano Un jugador Completo Pero de acuerdo Contigo Lenín López Es Como que la bujía El ecualizador De este equipo Presentados Supersónicos Presentados Spartans Vamos a ir colocando De pie Equipos alineados Y el tablocillo José Conquil Papá Carrillo Para escuchar Para escuchar Carrillo Nuestro pabellón tricolor A continuación Vamos a escuchar Las gloriosas dotas Del himno nacional De la república Bolivariana de Venezuela Nuestro gloria Al bravo pueblo No hay por el medio No hay por el medio ¡Gracias! 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 Gloria al Bravo Pueblo presentamos a quienes impartirán justicia en este compromiso En el centro de sus pantallas el árbitro principal Roberto Oliveros Lo acompañan Francis Torrellos y Mauricio Rojas Ellos impartirán justicia en el taloncillo, en la mesa técnica, en el IRS o el sistema de repetición instantánea Se encuentra la profesora Leinel Pino Los árbitros para este Spartans ante supersónicos Y ha llegado el momento entonces de revisar tanto el roster como los quintetos de cada uno de estos equipos José Sojo, Lenín López, Windy, Grateroli, Rick Núñez, Elian, El Elemento Centeno José Vargas, José Rodríguez, Alimata, Alfredo Lianza, Joanner Sifonte, Sifo, Adonte Parker y Pacman Nelson Palacios son los que tendrá disponible el coach Pablo Pabarel Y de esos 12 ha escogido 5 para el quinteto abridor Adonte Parker, Joanner Sifonte Y aquí hay una novedad Nelson Palacios, Elian Centeno en el puesto 4 Es otra novedad por encima de Lenín López y Windy Graterol Pedro Chourio y Lenín López saldrán desde el banco entonces para el equipo de Spartans del Distrito Capital Y allí tienen al coach, el argentino Pablo Pabarel Tú los viste más en Margarita, este es el equipo supersónico Jefferson Guerra pendiente con este muchacho Jonathan Acosta, Leónas Díaz, Wickerman Gómez, Jalen Johnson, Alejandro Bernal, Romer Perdomo, Alexander Morillo, Manuel Manny Cannaval, José Emanaure, Julio Cobos y Alfredo Tadeo Rodríguez El quinteto abridor de su coach es el siguiente Alexander Morillo piloto Alejandro Bernal como escolta Jalen Johnson alero Julio Cobos a la pivot Y sigue abriendo el joven Acosta como pivot Por encima de Tadeo Rodríguez, ya que comenta su coach Y de Manuel Cannaval Y comienza su coach, Julio, José Gallardo Ahí lo vemos en pantalla Que trata de, no siempre, de mantener separado el estilo de juego de Tadeo y Tulio Que son muy, pero que son muy similares Y prefiera Acosta que va más un poco al juego colectivo en el rebote Amigas, amigos Jugadores con tabloncillos de juego Se vienen 40 minutos de acción de puro baloncesto venezolano En la descripción, Carlito Feo Junto Aldrin Adrianza y Luis Miguel Núñez Ya Roberto Olivero tiene el balón Jonathan Acosta y Wendy Graterol Van al salto entre dos Y el primer ataque de este partido es para Esparta en Distrito Capital Disfruten de nuestra transición por Superliga TV La evolución del baloncesto Palacios con el grillito Defendido en la esquina por Acosta Recibe Wendy con 7 para lanzar Trata de atacar a Cobos Lo hace y falla Buena defensa de Tulio Sale Johnson con el balón Le pone velocidad Se viene de cancha a cancha Y los primeros puntos Son para Supersónicos de la mano de Jaline Johnson Buena defensa de Tulio En el primer enfrentamiento allí ante Wendy Graterol El grillito con el balón Recibe Johan Ercifontes El grillito ante Acosta Lo acerca Alaro Y se la quitó Acosta Recupera la pelota Espartan Cuatro para lanzar a tiempo Dispara Wendy Llanota Y el juego está 2 a 2 Hasta ahora disciplinados En defensa Los jugadores externos Del equipo de Supersónicos Jaline Johnson Con el balón Con el balón está pidiendo Tulio Y hay falta de Wendy Graterol Sujetando a Tulio Cobos al momento en que este intentaba recibir Es mis amigos la primera falta del juego Que será castigada con un saque de fondo que favorece a Supersónicos del deporte Bueno La espalda por poco la roba Wendy Pero muy bien Wendy Ahí negando el pase Y como lo dicta El pulgar de su mano hacia abajo Justamente para cambiarle el sentido Y poder Tapar esa línea de pase Jaline Johnson Pero el segundo chance es incluso para el pase de salida No en el rebote Sino el pase de salida Es el que no está acertando el equipo de Supersónicos Bernal Con la pelota Tulio toma su primer triple Para Tulio Cobos 5 a 4 Supersónicos El balón con Adonte Parker Allá va Parker y le cometen la falta La primera para Alexander Morillo Que van los primeros 2 minutos 10 segundos Aquí el triple de Tulio El lanzador Tulio Cobos Nelson Palacios Con Adonte Parker Le estaba pidiendo a Wendy Y que Wendy allí En su match particular Con Tulio Y para y falla El rebote para Jonathan Acosta Y la alternabilidad favorece a Supersónicos Pero una vez más Es problema en el pase de salida Defiende bien Supersónicos Incluso baja el rebote Pero para salir Tulio quiso salir driblando No está recomendado Cuando tú le enseñas fundamentos A un muchacho que salga driblando El grande Él tiene la capacidad Pero la pierde Y aquí después de bajar el rebote Tiene un problema con el pase de salida Bueno viene Morillo 5 a 4 Supersónicos Defendido por Parker Afuera Tulio Cobos Ahora es Bernal Lo marca Sifonte De pique Perfecto para Acosta Quien anota Doble para Jonathan Acosta 7 a 4 Supersónicos Una visión Ese pick and roll Para atacar por el medio El grillito con Parker Johan Sifonte El triple ante Tulio Y esto se igualó a 7 Aprovecha bien Que le pasan por detrás a la cortina Johan Sifonte Y luego Tulio trata de puntear Pero llega tarde Johnson recibe faul Y va a castigar dos tiros Conversaba un poco con Mejías En Supersónicos Y hablaba de que Le han hablado mucho a Johnson Que haga esto Que tome La batuta Que ataque La brecha Cuando vemos ahí Perfectamente como pasaban Por detrás de la cortina Y a Sifonte Ni a Chowdhury Ni a Palacio Se le puede hacer eso Bueno falló el primero Yaelin Johnson Uno más 7 iguales Por Superliga TV Fue la evolución del baloncesto Johnson Con su segundo lanzamiento Punto para Johnson Punto 8 Para Supersónicos Los equipos generalmente Tienden a hacer buenos juegos Pero Al final La profundidad Se termina imponiendo Lo acabamos de ver con héroes Sí Es correcto Un buen ejemplo Y reciente 8 a 7 Spartans Como bien mencionaron ustedes En la antesala Tiene dos jugadores por puesto Parker La pierde La recupera Y no puede conectar con Windy Corre Johnson Corre Johnson En la esquina Bernal De 3 De 3 De 3 De 3 11 Supersónicos Hay algo que A veces Puede ser tomado en cuenta Aunque jugaron en Margarita Este equipo hizo toda su pretemporada Y entrenó todos los días aquí Aquí todos estos jugadores Se saben Los ángulos Del tablero Y se sienten Incómodos En esta campa Bernal Lo cerró bien Parker Y mal pase ahora Buena defensa de Parker Palacios Ante Johnson La pone Y anota Protegiendo muy bien El balón aquí Nelson Palacios Y proteger el balón Lo que tiene que hacer En las habilitaciones Tiene que asegurar Son 40 minutos Que tiene que jugar De un equipo Muy profundo Como Esparta Morillo Morillo es el base Y toca poco en la pelota Tiene poco en la pelota Tira un triple lejísimo Se queda corto Hoy hay falta Se acosta En la búsqueda del rebote Carlitos Es la infracción En este caso Un juego limpio Hasta ahora Tres infracciones En medio cuarto Vamos a ver la repetición Allí En Donde está la publicidad La mano por encima Del pecho De Adonte Parque 11 a 9 Supersónicos Acerca el primer Descuento especial De Superliga TV La evolución Del baloncesto Parker La pide el grillito Prefere jugar Con Palacios Que tira el triple Falla El rebote peleado Le cayó a Sifontes 14 segundos más Para Esparta Solito el grillo Y falla Parker baja el rebote Espectáculo aparte La lucha por los rebotes Y los bloqueos Entre Windy Y Tullo Bueno Windy ha interceptado Como tres balones El mismo traslada El balón Y falla La pelota con Tulio Cobos Y hay una falta técnica A la banca Del equipo de Espartan Pablo Faro Consideraba Que había foul De Tulio Cobos Cuando llega el tiempo De Superliga TV Que se acabe Hoy Te va a tomar Todos los cafés De la empresa No estás viendo tengo una santa que me ha tomado uno y de este tamaño ese es el mío Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios mío, ¿por qué? Ayer nos tocó el juego de gladiadores y fíjate lo que acaba de decir el coach Pabarel estamos jugando un playoff, no es que vamos a hacer bandejas suaves ni las vamos a permitir tampoco Amigos, entra con el número 3 Jefferson Guerra por eso lo decían en el banco, porque es un piloto que marca con mucha fuerza a ver este macho antes ojo, Carlos Bueno, el balón punto para Jalen Johnson y la pelota es ahora desde el fondo para Joe Johnson y el balón es ahora para Supersónico por el técnico, exactamente en el lugar donde estaba la pelota Johnson trae el balón en la mitad de la cancha lo espera Soho, quien acaba de ingresar Jefferson Guerra también en cancha ahora por Supersónico Jefferson dispara, falla arriba el remote para Nelson Palacios sale jugando con el grillito dos arriba Supersónico 4 con 20 para terminar el primer cuarto Nelson, Nelson primer flechazo 12 a 11 el juego triple para Nelson Palacios por poco la pierde aquí Jefferson Guerra la trae ahora Tulio Cobos recibe Bernal la tiró lejísimo Bernal y falla el balón con Soho adelante con Lenín López recibe ahora el grillito buena intercepción aquí por parte de Jonathan Acosta viene Bernal fíjate que el primer cambio terminó siendo Morillo Alexander Morillo necesita con su experiencia tomar la mala batuta Alexander Morillo y este muchacho que conduce en un playoff a Supersónico tiene 18 años nos acaba de llegar el reporte médico del equipo de Spartans el motivo por el cual nos está Pedro Chaurio de entrada es por molestias en una de sus pantorrillas y está evaluado día a día por eso quizás vimos a Johan Sifontes en el quinteto abridor del equipo de distrito Tulio quedó ante José Rodríguez allá va Tulio allá va Tulio no puede se le salió el balón cuando intentó resolver con mano izquierda pero fíjate la particularidad a Windy le jugó de frente en el perímetro cambian a Windy ponen a José Rodríguez es un poco más bajo ojo tiene capacidad de salto pero lo trató de postear José Rodríguez con Nelson Palacios Nelson pase con José Rodríguez por poco se la quita Guerra atrás el grillito se acerca pone su bandeja y anota punto 14 para Spartan Spartan 14-11 supersónicos vemos allí parte del público que se ha hecho presente hoy aquí en el gimnasio José Joaquín Papacarrillo el primero del grupo A Spartan contra el cuarto del grupo B supersónicos del deporte y hay falta de José Rodríguez ante Tulio Cobos quien va a castigar dos tiros muy bien Tulio Cobos intentando dejar atrás la defensa de Rodríguez y tenía también el chance si Bernal cortaba por el medio de otorgarla pero prefirió él ir por el aro yo voy a contar una anécdota corta con Tulio Cobos en una de sus lesiones de rodillas la recuperación era en el gimnasio Luis Navarro de los teques y nos permitía bueno si quieres venir vienen lanzan unas pelotas pero yo estoy en entrenamiento el final de ese entrenamiento era jugar contra Tulio y él pedía que por favor le jugaras duro y golpes a las manos de baloncesto la gente no tiene idea la fuerza que tiene al momento de agarrar con las dos manos el balón y subir el apodo del tractor no es ninguna casualidad no es gratis no es ninguna casualidad 14 a 12 Spartan tiene el balón Palacios con José Rodríguez ahora a Soho últimos tres minutos del primer cuarto pasó Palacios en la esquina el grillito de 3 de 3 falla el rebote peleado le cayó a Jonathan Acosta sale jugando con Yaline Johnson sigue Johnson allá va Johnson dispara Johnson y falla lo hizo todo pero no pudo anotar corre Lenin cuando hay una falta fuera de la acción del balón se la van a marcar a Wilkerman Wilkerman sí lo han mandado a defender ah Nelson Palacios la parte de arriba de la pantalla allí se iban agarrando Wilkerman y Nelson Palacios la infracción es del defensor es la tercera colectiva para Supersónicos al banco Jalen Johnson entró Manáure ahora en el equipo de Supersónicos José Rodríguez con espacio se acerca se acerca dispara y falla otro que lo hizo todo y no pudo invocar lo que decía antes Luis Miguel fíjate quién pasa la mitad de la cancha le está pidiendo Guerra ya la tiene allá va Guerra irreverente este muchacho dos tiros libres el puer de salto Carlos que tiene insisto más recordador Oscar Torres cuando arrancó es un muchacho que lo está bajando porque está llegando Alexander Morillo pero el primer partido en Margarita en el puesto sí una locura el poder de salto que tiene un ligero ajuste hicieron ahí del 5-0 del 5-0 no muy no muy significativo pero está bien ojo y si aprende el disparo de tres lo podemos evitar y en estas instancias tú te pones a prueba es así contra el mejor equipo contra los mejores defensores es que realmente tu capacidad no solo física sino mental se pone en tela de juicio es donde te tienes que probar uno de dos para Jefferson últimos dos minutos 14-13 por Superliga TV la evolución del baloncesto largo triple de Palacios lo falla se faja allí Wilkerman y baja el rebote entrega para Jefferson Guerra marcado por Soho ya recibe Tulio levanta el grillito no entendió el pase a Costa y se disgusta a Tulio pero el pase fue muy buena la intención el pase espectacular en la entrevista previa cuando me doble marcan he decidido pasárselas más a mis compañeros por parte de sus palabras juego parejo en este primer cuarto Soho ajá se la quitó Guerra y van a quedar 12 en esta posesión extensión de brazos y pendiente al balón para quitar esa pelota tiene Romer Perdomo en Supersónicos en lugar de Jonathan Acosta 10 de posesión Palacios le pone la cortina allí Rodríguez lo doble marcan pase perfecto para Rodríguez quien liquida contra el Cristal el juego 16-13 Jefferson Guerra con el balón entregó para Chonchón Manaure en la esquina Romer Perdomo bueno se quedó un poquito corto allí bueno gran recuperación para Perdomo y aquí viene el triple para Gómez tiene que participar en el 3x3 el equipo de Supersónicos fue finalista y tuvo una buena jornada el sábado y eso les hace a los jóvenes entrar en confianza muchas veces el 3x3 de Witteman ha sido espectacular y por eso se disparó de 3 desde atrás viene Palacios no puede protege ese rebote Manaure viene Jefferson descontando rivales Jefferson llegó Perdomo Perdomo bonito canasto para Supersónicos que toma la delantera 18-16 no hacen correr el reloj de 24 así que lo puede consumir todo aquí el equipo de Spartan tiene una falta para dar Supersónicos Manotazo tiene tiempo Supersónicos Julio con Jefferson la clavó Jefferson Guerra hay presión de manera espectacular termina el primer cuarto con Supersónicos del Deporte adelante en el marcador 20-16 y antes de darte el pase porque el comentario debe ser tuyo Aldrin porque lo viste y lo advertiste si el escenario era para que le pegara presión al muchacho eso no ha ocurrido y este tipo de jugadas te hacen el cariño y que hable Gallardo de su muchacho y la estrategia de su equipo no le paren de afuera no le paren de trabajo no le paren de trabajo no le paren de trabajo antes necesito un líder en el tiempo ahora ahora no hay presión salimos de la presión continuamente bien ¿a dónde vamos? está el tío que se va acá por delante bandeja no hay nada que le moleste más o menos las bandejas y por eso Fabrel considera que su equipo no está concentrado un mil por ciento Luis Miguel y en este resumen que van a tener ustedes en pantalla se van a dar cuenta que el equipo de Supersónicos de los 20 puntos tiene 6 desde la larga distancia 3 de Tulio y 3 de El Zurdo Wittemann Gómez pero de resto es eso que está reclamando son jugadas que se han finalizado cerca del canasto de esa manera y para cerrar de las que quieres volver a ver Carlos el mismo es sobre todo que una clavada cuando es jugador del puesto 5 a veces parece algo normal pero cuando es jugador pequeño que muestra su capacidad de salto le añade un poco de espectacularidad y es lo que hemos visto hasta ahora Miguel Stemashop Parker vs. Guerra buen examen Carlos vemos los números del primer cuarto Supersónico con un mejor disparo en tiro de cancha en doble están parejos en triples uno más para el equipo Supersónico Carlos bueno bueno la acción del segundo cuarto Aldrin Adrián San Luis Miguel Núñez y Carlos Feo por Superliga TV la evolución del baloncesto largo doble paso de Sifontes bandeja y dos puntos para Spartans sigue tratando de molestar la conducción del Supersónico del equipo de Spartans y lo está logrando un a cero en esa molestia aquí lo lograron porque el pase en proyección a la carrera fue muy largo de Chonchón Manabre y ahora vuelve Alexander Morillo reflexión mental vamos a ver cómo viene Morillo ajá bien el grillito marcado por Perdomo Wilkerman cerca y fuerte sobre Jovan el Sifontes el triple de Sifontes que jugador ventaja de Spartans y lo ha victimizado dos veces en una se quedó en la cortina le atacó la brecha en esta para evitar quedar pegado le pasa por detrás y le meten el triple así que se debe concentrar en defensa Wilkerman Gómez cuando vemos la repetición justamente pasa por detrás de la cortina tres puntos para Jovan el Sifontes uno arriba de Spartans Alexander Morillo con Chonchón Manabre afuera está Tulio y se le fue solito el balón a Tulio es que lo de la profundidad de Spartans no no abre Chaurio a quien va bueno va Sifontes y quien Sifontes va en Spartans en la selección que más quiere Tadeo Rodríguez por Tulio para descansar por primera vez era el único jugador que no había ido al banco en el equipo de Supersónicos 11 minutos de juego entonces y este parcial hasta ahora 5-0 para Spartans en el arranque en el primer minuto Manabre marcando desde abajo la salida de Spartans el grillito con Adonte Parker uno la diferencia cuando ya se fue el primer minuto del segundo cuarto Sifontes con el balón quedó abierto Lenín para tomar el triple y ni siquiera tocó aro ahora conduce con Chon Manabre ya entregó para Alexander Morillo 21-20 Morillo con el balón Perdomo otra vez con Morillo 10 de posesión Alex no puede adentro con Tadeo Rodríguez irá bien y anota buen movimiento de Tadeo 22-21 adelante Supersónicos se le ha puesto duro aquí a Spartans en la primera mitad del juego Parker tira el triple y lo falla otro rebote para Perdomo por poco intercepta el grillo Alex Morillo afuera recibe Tadeo se acerca a Tadeo la perdió ahora es Morillo van a quedar nueve para lanzar Tadeo que levanta el grillo y no pudo recupera Romer Perdomo Morillo tiene que lanzar lo hace bella nota punto para Alexander Morillo sus primeros del juego es lo que queremos dar de Alexander Luis Miguel pero además todo el crédito para la energía que está teniendo Perdomo en los rebotes de ambos lados porque las segundas oportunidades de Spartans no han aparecido desde el final del primer cuarto y el arranque de este segundo el grillo tira el triple y lo falla y el que le levantó la mano fue Perdomo precisamente en todos lados Morillo sale con Chonchón Manaure 24 a 21 recibe afuera Tadeo Rodríguez Manaure ensaya su media distancia y falla el rebote lo ganó Wicklerman de una vez de una vez segundo triple y los dos triples que tiene son en segundas oportunidades son en escenarios parecidos a todos los que jugaron el 3x3 que venían del banco siempre en su equipo ese 3x3 le ha dado una confianza impresionante pero a todos los que jugaron Gallardo discute algo con el árbitro Rojas reclama la detención del juego pero el el árbitro tiene la potestad por reglamento de cuidar la integridad de todos los jugadores y el grillo Vargas se quejó de una lesión y por eso deciden frenar la acción del juego Windy que nace con Johan Ercifonte Lenín quedó ante Perdomo lo va a atacar allá va Lenín dispara y hay falta contra Lenín López quien va a castigar dos tiros que marcan la primera personal a Romer Perdomo en 2014 Néstor Che García lleva a este jugador Lenín López a España a la preselección y nos conversaba el coach de la selección en ese momento que quería convertirlo en un piloto lo hemos visto correr va el rebote da el giro multifuncional Lenín López pero en sus selecciones menores jugaba con Kevin Niño también que aunque era de Miranda jugaba con distrito siempre se acostumbró como era el 2 jugar de puesto 5 entonces aunque pique de frente él tiene por su infancia y su etapa de adolescencia los movimientos naturales en el poste bajo 5 en la diferencia Morillo toma el triple lo falla el balón le cayó a Chonchón Maraure bueno Wiglerman la tira pero de una vez y como la tira la mete hasta por el cristal máxima ventaja del Supersónico de 8 30 a 22 esos triples se llaman con atelación bueno y Wiglerman no es que la agarre se acomode la pica no tiene ni medio segundo en la mano el balón y tiene la particularidad de que no salta él necesita el espacio para soltarla y aquí vinieron a puntearle el tiro y creo que por eso solamente por la tabla porque como que la suelta más duro más arriba e igual vale 3 sube más el codo en ese lado no perdamos reconocido por la afición gran trabajo de Romer perdamos palacio con el espacio falla arriba el rebote para chonchón para corre Wiglerman allá cayó palacio no vale 33 a 22 ahora si la rebotó y en lo que cayó Nelson 3 más tiene 4 este es su parque mirando es así Wiglerman Gómez 33 a 22 Sifonte con Elian Centeno palacio en la esquina recibe Sifonte 2 1 dispara tiempo y falla el rebote peleado para Centeno y va a castigar dos tiros el jugador Elian Centeno este otro muchacho que lo conocemos de pequeñito se pierde Elian Centeno poco más de masa muscular poco a poco dosis de vista pero va bien viene de ser medalla en Cali en ese 3 por 3 hace rato que no conseguió una segunda oportunidad del equipo de Spartans y aquí justamente con su altura primero la cachetea y después y esto es importante subir duro porque tiene menos peso que Tadeo que Tullio que cualquiera que el panache tiene que subir con fuerza justamente para tratar de equiparar porque una vez que suba llega tan arriba que puede equiparar lo que le falta ahí en el peso físico bueno responde Elian desde la zona de libres y ahora la diferencia es de 9 viene Alexander Morillo con el balón entregando para Jonathan Acosta que está de regreso en cancha Wilkerman Gómez tiene 4 triples allá va Wilkerman recibe foul y va a castigar dos tiros se lo está creyendo Wilkerman Gómez y eso es importante a nivel psicológico hace unos varios timados atrás Coach Gallardo le decía yo confío en ti y yo decía no que es un psicólogo de verdad que la segunda parte de la temporada de Margarita y lo que estamos viendo es 3 por 3 para acá Wilkerman Gómez está realmente en sus puntos y ahí están sus tiros hasta por la tabla Carlos Feo y si querió un triple desde el drible pues también aquí lo tiene le cayeron la espalda son 3 bueno punto 13 para Wilkerman 34 a 24 va el segundo adentro y le va a dar un descanso Jellie Johnson y bueno vean como lo reciben en la banca y como lo recibe el público de Supersónicos 11 la diferencia para los últimos 5 minutos de la primera mitad del juego que usted disfruta por Superliga TV la evolución del baloncesto el grillito con el balón arranca el grillito recibe foul dos tiros le van a marcar la falta a Johnson después de esta además va a estar en colectiva el equipo de Supersónicos y ahora cuando restan 4 con 50 aproximadamente es la primera detención la primera pelota muerta de este segundo cuarto después de los 5 minutos y hay tiempo de Superliga TV en 45 vamos a fondo el tiro a la esquina le llega a Sandy por el medio cerramos la pintura las penetraciones son del medio coach y la pelota llega a la esquina si llega a la esquina vamos hombre a hombre por regla bueno ahí está claro perfecto estamos listos vamos no van a hacer 45 puntos en este cuarto mi punto lleva cero ¿a quién quieren explicar? si empezó el partido un mensaje un mensaje un mensaje de un lado es un reclamo y del otro lado es tratar de motivar la intensidad y ahí vemos estos dos muchachos que vinieron desde el banco a ponerle energía a la cuestión y decía 18 Pablo Favare pero tiene 20 60 el otro es de 18 entonces tienes a Perdomo a Gómez y a Guerra que han mantenido este equipo arriba ganando 24 a 35 han jugado 10 de los 12 que están en la en la nómina y eso tiene mucho mérito porque insistimos a la larga la profundidad generalmente tiende a imponerse y ha utilizado toda la gente de su banca y bueno pero tiene mérito los equipos que quizás tienen menos talento en el papel y plantan cara de esta manera lo vimos hace rato héroes al final se queda sin piernas en un punto fallan 3 o 4 pelotas y Guayquerí termina ganando pero un tema de edad y físico en héroes pero aquí hay piernas frescas hay más Murillo con el balón diferencia de 9 adelante Supersónicos del Deporte Tadeo con Murillo 9 para lanzar lo defiende Sifonte se acaba esta posesión enredada para Supersónicos tiene que lanzar Chonchón Manaure y hay una falta de 3 tiros cuando expiraba el reloj de ataque Windy toca a un lanzador de 3 como Manaure y Chonchón no la iba a perdonar es especialista en sacar la pelota rápido al disparo de 3 y lo salva la campana y está arriba su equipo frena el reloj y va por 3 tiros libres no le gustó al Grillo la falta de 3 además sobre el final de la posesión pero es que el hecho de que quedaran 3 segundos todo el mundo en Parque Miranda los jugadores nosotros el público sabía que el pase a Chonchón era para lanzarla y Windy creo que en eso lo que hizo fue apresurarse puedes puntearle el tiro pero cuando despegas los pies si caes encima del jugador ya ya cometes la infracción pero bueno fue negocio bueno ya ha fallado efectivamente Manaure no vamos a ver poco un buen lanzador de libres es más de los mejores que tiene este roster y la experiencia bueno falló los 3 Manaure y esto le vale a Supersónico 5 3 que no hacen y en un par de segundos le corren la cancha y le ponen 2 y esto mis amigos se pone por 7 y además no cuidaste el balance de un tiro libre bueno Manaure está fuera de foco no vale le salió de la cancha aquí el jugador Jailin Johnson desconcentraba Manaure y va al banco era previsible luego los 3 tiros libres y el tiro lo aplaude su entrenador pero sienta oxígenate toma un poco de agua y evalúas tú la situación desde otra perspectiva y viene Gómez a cancha a ver como le van esta segunda versión del juego 35 a 28 desde atrás viene Windy buen movimiento de balón la jugada pulmina con el triple del Grillo Vargas cuando hay descuento de tiempo solicitado por José Gallardo fíjate fíjate por donde van los 3 tiros libres fallados en vez de poner el juego por 14 en un minuto el juego está por 4 5 puntos de José Vargas en esa corrida no le queda otra que pedir tiempo al Paul Gallardo para unir filas y esto es Spartan esto es Spartan la rotación el pase extra Windy Graterol pudo haber finalizado la caída Elian Centeno pudo haber lanzado pero saben donde se ha voltado el compañero vuelve Julio por el ingreso de Tulio por el ingreso de Tulio por el ingreso de Tulio porque fíjate el balón va para él para nuestra marca y la está pasando lo había estado marcando Windy que está en cancha porque en peso contra el Grillo o contra Lenin si pareciera tener ventaja hay que ver cómo ajustan en ese hombre a hombre va a ser Windy la estatura total para Spartan y van a marcar desde el vamos el equipo de distrito Carlos bien balón en juego Wilkerman de nuevo en cancha Wilkerman Gómez el balón con Tulio Cobos ahora recibe Jalen Jackson Johnson perdón la pelota con Tulio 7 para lanzar va a atacar Tulio sigue Tulio buen pase perfecto asistido Johnson punto 37 para Supersónico como Johnson por su casa se olvidó Vargas que lo estaba marcando el grillito defendido por Johnson atrás con Johan Ercifontes fuerte allí Jefferson Guerra llega un poquito tarde allí Tulio Cobos y comete la falta hay tiros libres por colectivas para el conjunto de Spartans llega tarde en ese step es un paso que hace el jugador interno rápido pero debe ser ahí Tulio entra con la pierna izquierda primero y el brazo izquierdo tú deberías tratar de entrar con la derecha la derecha paras el avance y luego recuperas con el jugador interno que es el que estás marcando originalmente es tu marca personal y aparte estás marcando después a un jugador bastante versátil como sin poter le va a sacar el par llegan estas colectivas con mucho a acabar por delante bueno no aprovecha aquí Spartans problemas en la salida para Superzórico ya resuelve Jefferson Guerra entregando para Tulio con Bostulio tira el triple no falla no tocó aro el balón es para Spartans 6 la diferencia para los últimos 2 con 45 del segundo cuarto Windy con Sifontes Sifontes tira el triple y lo falla recuperó el grillito se durmió aquí Jalen Johnson y le da otra oportunidad a Spartans falta de Jonathan Acosta y hay tiros libres para Spartans bueno si era una novedad ver a Manaure fallar 3 también fue ver a Sifontes fallar 2 tiros libres seguidos pero el problema que está teniendo Superzónicos en este momento es que cuando salen a marcar al pedímetro los dos internos mueven más las manos que los pies tienes que tratar de mover las piernas o darle un paso atrás y prueba a ver si te lanzan o no desde la larga distancia tercer tiro libre consecutivo que falle el equipo de Spartans me quedo con esa dale el espacio y después no intentes que te penetren de esa manera bueno no ha aprovechado Spartans 4 tiros libres fallados seguidos bien habilitado protege el balón y anota Acosta contra la tabla estudio versión piloto vuelve a poner 8 de diferencia supersónicos del deporte Johan Ercifontes con el balón adentro con Windy recibe Fauni y va del centro esa ayuda tiene que ser antes llegó tarde y si Johan Ercifontes quiere pasarla a la esquina para lanzar el triple tú tratas de recuperar pero esa caída la ayuda del jugador que está del lado débil tiene que ser antes cuando ahora va a haber cambio va a regresar Perdomo porque es la tercera falta de acopo discutía Lenín López con su compañero Graterol en la acción de juego y por eso el capitán Vargas después de esa retro capitán de la selección domina Windy para que se calme el adicional de Windy pone el juego por 5 desde abajo marca Sifontes a Jefferson Guerra la viene Julio Cobo se va cayendo sigue Jefferson lo atrapan allí y se la roban allá va Sifontes bueno el hombre le saltó y no pudo y pide el balón Jefferson Guerra Julio desde atrás le iba a clavar que bárbaro Johnson pero no pudo falta del Grillo Vargas ante Wilkerman claro la jugada de la copia iba a ser impresionante amigo la lanzó con potencia hacia Laro en esa situación ojo a mi me parece que está bien si tu tienes la capacidad de salto tu no puedes irle con una bandeja a Windy porque te van a dar la tapa a mi el intento de clave bienvenido me parece que está bien no solo por la espectacularidad sino porque es el tiro de más alto porcentaje que hay en este deporte por un lado por otro imagínate si entra psicológicamente como tu equipo sigue explosivo la extendida 1-3-1 de Spartans le ha dado resultado en las últimas posiciones tiene 10 segundos Morillo en esta posición Bobos va a jugar ante Windy 3-2-1 Morillo dispara tiempo falla la pelota con Spartans la diferencia es de 5-1 con 10 Sifontes adentro perfecto perfecto el pase para Nerín 39-36 tremenda primera mitad que estamos viendo de baloncesto porque aquí cada uno de los equipos con limitaciones y fortalezas está mostrando su juego Bernal con el balón recibe Faul y va en el sexto vale el canasto para Bernal y va por uno adicional Elian Centeno cometió la falta lo que se le pide a Alejandro Bernal es esto él tiene un buen disparo afuera pero con esa estatura buena zancada por el doble paso como protege el balón y va a buscar su regalo en una canasta que llegue en un buen momento de Supersónicos porque Spartans tenía el momentum del juego al banco Windy vuelve José Rodríguez para los últimos 47 segundos falla Bernal el balón para Giovanna Recifonte que ha pasado con los tiros libres de los dos lados bueno llegó tarde Bernal y estos son tiros libres y muy lejos no solo lejos sino que más allá de cuál sea el porcentaje de José Rodríguez cuando tú intentas robar y no puedes o cometes la falta o si no hubiera si no hubieran sancionado la infracción ibas a tener a tu equipo en desventaja numérica ahora sí anota José Rodríguez el de menor porcentaje en tiros libres probablemente estemos en presencia de la peor primera mitad en ese renglón estadístico en porcentaje de tiros libres para cualquiera de los dos equipos Wilkerman Gómez con el balón hay una diferencia de 14 segundos entre la posesión y el tiempo corrido dos tiros para Wilkerman está haciendo lo que quiere pero sobre el estilo Allen Iverson ya sacaba un foul a José Vargas y si no había foul en la bandeja la ventaja con el drible la había conseguido ojo sacó petróleo de una posesión en la que no hubo ni un pase o sea él se dedicó a retener la pelota y tratar de atacar aquí vemos la repetición de lo que hubiera pasado se quejaba de la infracción pero de manera jocosa aquí Jalen Johnson bueno primer tiro que falle en la noche Wilkerman Gómez 42 a 37 viene Palacios por Lenín López y quedan 24 segundos y el coach lo que grita es no foul bueno por poco Morillo le roba el balón a Sifonte todavía quedan 12 lo va a consumir todo Espartan Sifonte la tiene que tirar lejísimo y falla la pelota con Rodríguez y falla también y de esta manera mis amigos finaliza una gran primera mitad Supersónicos del Deporte adelante en el marcador Supersónicos del Deporte 42 37 Espartan Distrito Capital señores ojalá la segunda mitad del juego tenga la misma emotividad de esta primera parte si hablamos Aldrin desde el punto de vista de Favarell de Espartan acabamos de ver una rareza y es que en el primer cuarto le metieron 20 y en el segundo le metieron 22 y no es habitual que este equipo de tantas libertades en defensa sin tomar en cuenta los porcentajes de tiros libres porque esta primera mitad pudo haber quedado 47 a 42 porque fallaron mucho de los 12 equipos pero ha permitido muchas libertades cerca del canasto el conjunto de Espartan y lo poco que ha permitido en el perímetro tiene que ver con este muchacho Wilkerman Gómez que probablemente esté teniendo el partido de su vida cuando hablamos desde el punto de vista profesional pero si nos ponemos en la perspectiva del coach Gallardo ha conseguido que su equipo juegue 20 minutos intensos sin mirar en la pizarra más allá del resultado ha conseguido que su equipo bloquee bien y evite siguientes oportunidades que tenga buenas rotaciones defensivas más allá de un triple del Grillo Vargas en el que hubo muchos pasos pero de resto este equipo ha sido intenso y debe estar contento el coach Gallardo tiene que estarlo en el primer time cuando le tocó hablar y yo te decía un tema psicológico los mantiene unidos sabe que está jugando ante Espartan sabe que tiene que jugar 40 minutos con esta intensidad por eso Carlos dice ahora tengamos la misma intensidad en ese tiempo y yo creo que sí porque la frescura de sus piernas fíjate que ha rotado bastante el banco casi todos han jugado menos Manuel Carnaval si mal no recuerdo y claro Wickerman está teniendo el partido de su vida porque está cayendo esos disparos de media y larga distancia pero estoy de acuerdo al 1000% contigo puede ser 3x3 la confianza que le ha dado a este tipo de juego y por supuesto se mantienen ahora coach Favarell que cuando estaban por 30 y algo y hablo desde Super Sonic en el time como decía Jorrell un muchacho de 18 años no van a meter más de 40 puntos en 20 minutos eso para ver es un insulto según lo que defensivamente haya cauteado y trabajado este equipo de Super Sonic otra de las cosas llamativas hasta ahora es la posibilidad con eso con pases cerca del canasto jugadores internos que ha tenido de finalizar jugadas en el conjunto de Super Sonic hasta ahora discreto en ofensiva Julio Cobos quedó en el quinteto ideal de la isla de Margarita justamente por su producción pero tiene una capacidad de repartir juego que llama la atención vemos en pantalla los números yo voy a leer los que están y después tú agregas ese Aldrin que es importante mejor en tiros de campo en tiros de 2 y en tiros de 3 el conjunto de Super Sonic con respecto a Spartans de Distrito Capital cualquiera de los dos conjuntos tiene que revisar lo que está ocurriendo desde la línea de los tiros libres ha fallado 9 el equipo de Super Sonic y 6 el equipo de Spartans pero tú tienes un buen dato allí es un equipo de estatura Spartans que no le gusta dar segundos chances porque hacen bien su box out van a buscar su rebote y en puntos de segunda oportunidades Super Sonic tiene 11 por 4 y por eso son esos 23 rebotes por 16 sí señores usted está leyendo bien en esos rebotes ofensivos el equipo de Super Sonic tiene 6 todos han sido canasta todos antes de la pausa Carlos hablabas de la profundidad que probablemente prevalece para el equipo que pareciera tener más talento quizás a Spartans pero mira lo que ha ocurrido de 22 a 8 de eso se trata ¿no? sí lo está haciendo Super Sonic bueno Super Sonic del Deporte 42 37 Spartans Distrito Capital pausa lo que viene es Candel hermanos super Sonic y amarillo no 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 en 45 vamos fondo el tiro a la esquina le llega a Sandy por el medio cerramos la pintura las penetraciones son del medio coach y la pelota llega a la esquina si llega a la esquina vamos hombre a hombre por regla bueno ahí está claro perfecto estamos listos vamos ah 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 y Gracias por ver el video. 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 Volvemos al gimnasio cubierto José Joaquín Papá Carrillo de Cebucán, calientan los dos equipos de cara a lo que será la segunda parte y a continuación vamos a revisar justamente quienes han sido hasta ahora los más destacados de los primeros 20 minutos. Ahí vemos a el grillito José Vargas aprovechando el espacio para el tiro desde la larga distancia una vez más. La caída de Windy y luego la rotación del valor. José Vargas hasta ahora tiene 9 puntos en esta primera mitad de repartidos con dos tiros libres, un triple y dos tanastos de dos puntos. Y bueno, lo que ha hecho Wilkerman Gómez ha sido absolutamente impresionante con los lanzamientos desde la larga distancia. Tiene 4 en esta primera mitad para 15 puntos también. El resto de los renglones estadísticos individuales, Lenín López con 3 rebotes, Rommel Perdomo tiene 5, Manaure tiene 2 asistencias, 3 para José Vargas. Mientras que Sifo y Perdomo tienen 2 melones recuperados cada uno. Pausa y ya volvemos a Parque Miranda. ¡Sifo y ya volvemos a Parque Miranda! ¡Sifo y ya volvemos! 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 Hacemos directo, directo Llegan directo Tiene mano a mano Tiene defensa Capitán José Vargas Empezando con Lenín Va Palacios Sin fontes Gratedol, Parker y Lenín López Por Esparta en el informe negro Kevin Johnson Alex Morillo, Bernal Tulio Cobos Y Acota No, Wikeman Gómez Va a continuar en la acción Por Supersónicos Segundo tiempo Roberto Oliveros con el balón Y Carlos Feo va a describir Junto Aldrin Adrián Zahí, Luis Miguel Núñez Comienza el tercer cuarto Por Superliga TV La evolución del baloncesto Comienza con Supersónicos Adelante por 5 42 a 37 Bernal Atrás con Cobos Bien defendido por Palacios Tira su ganchito Y falla aquí Come pero Remata y anota 44 a 37 Ahora es Supersónicos El que marca desde abajo Orillo fuerte allí Sobre Parker Paul en ataque Clarito Paul en ataque De Adonda Parker Vamos a verlo Allí va el primer Y allí va el segundo Y ahora sí Y además Guerra avisada Porque en el primero Le perdonaron la vida Y en la siguiente Apenas subió el brazo izquierdo Ya Lo tenía de frente Correio estaba ya Al ladito Muy ambicioso Ese pase El balón es Para Supersónicos Y coincidieron Los dos árbitros Tanto el que está de líder Como el que está de seguidor En la señalización En la pierna Sifón Ahí está Y en la mano izquierda Sí Quedan 10 en este ataque Para Supersónicos Buen entrado Voy a echar un cuento En el final Coral Vaya De 3 aquí Johnson Bueno Wilkerman La pelea Y la gana Tulio de frente De 3 De 3 De 3 Y vuelve a poner Doble dígito El equipo de Supersónicos Roba Morillo Van a tener que quitar A Parker Efectivamente Antes de empezar Este Tercer cuarto Le decía Carlos A ver Estos primeros minutos Y como va a preparar Gallardo Su equipo Y resulta que ya Están ganando por 10 Dos veces Se quitó el balón Morillo a Parker Una con una falta Y otra con un balón afuera Tulio falla Rebote para Windy Graterol Viene Lenín López Con el balón 10 arriba Supersónicos El grillo De Duante Gómez Lo acerca Muy exigente Se pase Lo puede dominar Windy Las manos largas De Bernal Para cortar Y ahora la perdió Johnson Pero Wilkerman Bernal Tira el triple Y lo falla ¿Cuántos Wilkerman Gómez Hay en la cancha? Uno solo Pareciera que 37 a 37 Que condición física Lenín Problemas en el dribbling Logra pasar Llega al aro Y falla Y va demasiado aparatoso Afortunadamente para Spartan La sacó Tulio Por la última raya Hay una situación Que a veces parece suerte Pero tiene que ver Con intensidad Y con condición física Todas las pelotas Divididas Pareciera que las está ganando Supersónicos Total Y es porque van al piso Y es porque chocan más duro Y eso es algo Que hay que aplaudir De la intensidad Que ha tenido este equipo Cinco nada más Para lanzar Bueno Johnson corta Corre Tulio Dos contra tres Bernal solito Bernal vuelve a fallar Gana el rebote Johnson por arriba De Soho Adentro Con Bernal Bernal Hasta el grillo Lo bloquea Siete para lanzar Perfecto Para Wilkerman Y no puede esperar Más Favarell Saca 12 Supersónicos Está ganando ahora 49 a 37 Parece que este equipo Hubiese tenido años En playoff Somos Superliga TV Oh, I'm sorry Epa de sacudo Arrama la bazooka Para lo que se publicó Ganó Man allez los coaches Coltern Llama Vamos Nom цervón Se ha empezado 52 Reverso Si es hombre Reverso Vamos Vamos ¿Vamos Vamos El parcial es de 7 a 0 Estos minutos No anota el equipo de parque Ha tomado un solo tiro Que fue el ataque de Lenin La continuidad Las ganas Todos los balones divididos se van al suelo Con todo, peleando rebotes Pero este pase nos dice la madurez Que está teniendo este equipo Como si tuviese años jugando playoff Y no es que va El jugador con Mequindano Yo voy a anotar Este es el pase extra Carlos Y eso se paga bien Windy con el grillito Todavía no anota Spartans en este cuarto 49 a 37 12 la diferencia Lenin con Sifontes Windy adentro Falta fuerte contra Windy Bien va a castigar dos tiros La falta es para Alexander Morillo El cambio de marca vino con El pick and roll entre Johanna Sifontes y Windy No le pudo hacer llegar la pelota De una vez Cambiaron el ángulo Y después toda la defensa De Supersónicos Colapsó allí En la zona pintada No le permitieron sacar el tiro Y se queda el golpe En el ojo izquierdo Windy Graterol A la línea Bueno punto para Windy Primer punto de Spartans En este periodo Uno de los que ha sido consistente De 2-2 Hasta ahora 49 a 38 Primera copa Superliga Por Superliga TV La evolución del baloncesto Sigue fallando Tiros libres Espartans 11 La diferencia Jalen Johnson Ya pasó la mitad De la cancha Y perdió el balón Corre el grillo La está pidiendo Palacios Sifontes con el grillo Bueno regresó el hombre Para agarrar otra vez el balón Impresionante intensidad La con la que está jugando SuperSory Dos cuidan el balance Los otros dos no se demoran Sino que regresan Falta contra Tulio Cobos Que va a castigar dos tiros Tal vez arriba fue bloqueo Pero hay que ver si le tocó el brazo Creo que hubo Dos manotazos de Windy El primero foul Y el segundo limpio Me parece que es la apreciación En este caso de los árbitros Cuando aquí primero vemos el remate De El multiplicado Wilker Mangó Es que el equipo está Es el equipo está SuperSory Está como el nombre Está en todos lados Punto 50 para SuperSónicos Falla el segundo Pero te voy a decir algo Spartan ha fallado tiros libres Y SuperSónico ha fallado más Lo que pasa es que lo hemos visto Más del lado de De Spartan Bueno Otra pérdida Para Spartan Vean a Pablo Y la va a hacer pagar Favarela Sifo Vuelve Adonte Parker Por Johan El Sifonte Pareciera mentira Que un equipo que tiene A Sifontes A Parker Y a Soho Estén teniendo problemas De conducción En este momento Morillo Con el balón Otra vez el duelo Cobos Graterol Cobos se acerca Llega Lenín también Tulio no puede Sigue luchando la pelota Y la ganó ahora Windy Graterol Buena defensa ahora De Spartan El balón para Adonte Parker 50 a 38 12 la diferencia Largo triple No puede Rebote ofensivo Para Lenín Allá va Lenín Falla también Ahora si baja El rebote Tulio Cobos Y sale jugando Con Alexander Morillo Sigue transcurriendo El tiempo 50 a 38 Ya se van a ir Los primeros 5 minutos Del tercer cuarto Bernal Bernal 6 segundos Dejó en el camino El grillo Pone su bandeja Y anota Hablando en términos hípicos Se abrió la puerta Y le sacó dos cuerpos 52 a 38 Llegó cómodo Alaro aquí Bernal El primer paso La diferencia Con el drible Cuando puede atacar La brecha El primer paso Ya es la mayoría De la ventaja Máxima ventaja Para Supersónico 14 Cuando hay falta De Windy En la búsqueda Del rebote Golpeando arriba En la cabeza A Jalen Johnson Pareciera Spartan desesperado Su coach Pide demasiado Demasiado La calma De su equipo Cuarta falta Para Windy Graterol A la cancha José Rodríguez Y si Tulio Estaba atacando A Windy Que es un gran defensor Probablemente ahora Pide otra vez La pelota Bueno Johnson Se apura aquí Se apura Porque el momento Es de Supersónico 52 A 38 Bueno Pero este señor Cuando falla Prepárense Prepárense La clava allí Johnson Fue muy discreto El hombre 54 A 38 Pero está bien Es lo que tiene Que asegurar Para esos puntos Falta ahora De Alex Morillo Quien discute Con Parker Y ahí El cambio De currículum Es en inglés Sin problema Para Alexander Morillo No tiene ningún inconveniente En ese aspecto Y creo Que este tipo De discusiones Ante un jugador Está experimentado Como Morillo La verdad Que el momento De juego De Supersónico Es total Va a entrar guerra Van a proteger Supersónico Protege a su jugador Pero viene otro Que defiende Igual de intenso Que es Y ahora baja La alineación Spartans Porque mira La repetición Mira la repetición Ahí está Entre ambos El intercambio Lenín aparta A uno Y Alejandro Bernal Aparta al otro Cuando vemos La repetición El robo En primera línea Te permite Correr Ahora Jefferson Guerra Exigido Ese pase Que bárbaro Nelson Palacio Para nada fácil Esa habilitación Punto para Spartan 54 a 40 14 la diferencia Tulio Falta Contra Tulio Cobos Quien va a castigar Dos tiros Y además Entra en colectivas Restando Cuatro y medio Del tercer cuarto El equipo de Spartan La única Una muerte En un céu Tulio Versus Queso Rodríguez Peso Mi metatura Muy bien Tulio Y ahora Colectiva Carlos Cuatro minutos Treinta Un mundo De baloncesto Y de esa brecha La van a seguir Atacando Y quizás Y quizás en el día Más inconsistente Que hemos visto En tiros libres En el torneo Y aquí no estoy hablando De un equipo En específico Han sido Inconsistentes Los dos equipos Desde la línea De los tiros libres Cuando Roberto Oliveros le pide A La banca Del equipo De supersónicos Que se siente Previo al segundo Tiro libre Vuelve a estirar A 16 Supersónicos Dedicatoria Bueno Jefferson Guerra Sobre Dante Parker Wilkerman Sobre Nelson Palacios Afuera recibe José Rodríguez Otra vez Parker Falta de Jefferson Guerra Tres colectivas Ahora Para Supersónicos La cortina Buena Hizo que sacara Esta falta El equipo De Sparta Parker Llega Parker Pone su bandeja Vale el ganasco Vale el ganasco Para Adonte Parker Creo que también Hay varios Yaelin Johnson Hoy Me tiene Totalmente Sorprendido Su accionar Wilkerman Gómez Con el balón Marcado por Sifontes Recibe Tulio Va a atacar A José Rodríguez Y lo liquida 58 a 42 16 La diferencia Y como para Un tractor Bajando Tres con 45 Adelante Supersónicos Del deporte Sifontes Sifontes Anota Algo raro Allí Pero vale el ganasco Creo que tiene que ver Con la velocidad Con la que Frenó Para el segundo paso De ese doble paso Y los jugadores De Supersónicos Reclaman Ese movimiento Allá va Jefferson Recibe Faul y va El sexto Vale el ganasco Para Jefferson Guerra Quien va por uno Adicional El público La disfruta Este muchacho Flota En el aire Si flotó Flota que el balón Y por cristal Tiene el tupe Pero Dice la canasta Pero que un poco Más atrás Traía el balón Bernal Y le dijo Dame el balón Es así Dame Dame el balón Carácter Carlos A 18 años 60-44 Tres con 20 Del tercer cuarto Falta justamente De Jefferson Guerra Es la cuarta colectiva Para Supersónicos El bebé Del sector La Cruz En el municipio Chacao Para El lugar De donde es Jefferson Guerra Para que tengan Una referencia Para años Vaqueteros Luis Almanza Jesús Medina También son De Este sector Y aunque reclaman No, no Hay una confusión De uno de los árbitros Que ya fue aclarada Era Mauricio Roja Pero es en la otra Es en la otra Que entra en colectiva José Rodríguez Con Palacios Allá va Nelson Recibe foul Y va en el sexto Ahora Palacios Desde donde Sacó ese balón Así que Nelson Va por uno Adicional Palacios Especialista En cargar a su equipo En jugadas como esta Impresionante La canata Que acaba de lograr Por cierto Parker quedó tocado Y en la penúltima acción Se está barrando Su zapato Para apretarse más El botín Justamente allí A la altura Del tobillo derecho Le pregunta Roberto Olivero Si está bien Y dice que sí Que juegue Y hablabas de Nelson Palacio Nelson Palacio Es bicampeón En Superliga Nelson Palacio Fue campeón Me parece En cocodrilo Viniendo del banco En el año 2016 Cuando era LPB Y siempre le tocaba Marcar al importador No solo eso Que sabe lo que es jugar Estas instancias Y él no se va a esconder En esta situación La falta fue En la tercera De Jefferson Guerra Palacio Lo pone por 13 Johnson con Wilkerman Dale con Jefferson Guerra El muchacho va al aro Fouli por poquito Dos tiros libres Para Jefferson Guerra Se lo desplazó Demasiado explosivo Y tiene tanta Tanta velocidad En el mismo Llega con buena altura Difícil la verdad Marcar al Bueno aquí La intensidad Que Que hasta ahora Es llamativa Con el equipo de SuperSonic Julio Pidió agua Y en la banca Casi hubo un terremoto Para conseguir El termo más rápido posible Y ahora Los tiros libres Comienzan a jugar Un papel importante Los tres últimos Ahí va El equipo de SuperSonic Con su mano Metió los dos Y esto está por 15 El grillo con Palacios Ahora recibe Sifonte Marcado por Johnson Nelson lejísimo Tira el triple Vamos dice Nelson Diferencia de 12 62-50 ¿Quién carga a su equipo ahora? Johnson contra Palacios Allá va Johnson Y foul Falta de dos tiros Y puede valer el canasto ¿Viste? Franklin Torrello Dice que hay dos Pero Sí, reclama Que es lo que está diciendo Gallardo Y Roberto Oliveira Le dice Primero tiene que ir A su costado A su banca Y después Hay dos La señalización Es que hay dos Ok Está buena toma Está en el límite Vuelve a entrar el canasto Ayer pasó una situación similar Con Tony Mitchell Una pelota que iba muy desviada El árbitro tiene el criterio De considerar que sí Al final La lanzó Solo justamente Para ver qué ocurría Y no tenía posibilidad De entrar No señalizar Ese canasto técnico Sino Dos tiros Como en este caso Uno de dos 63-50 2-20 Le quedan al tercer cuarto Sifonte Se acerca Adentro Con José Rodríguez No puede Johnson baja el rebote Y él mismo lo traslada Se le está pidiendo Jefferson Pero Jeline Johnson También está metido En el juego Tulio quedó ante el grillo Se cayó el grillo Buen robo de Parker El balón sigue siendo De Supersónico Pero buen robo de Parker 10 segundos de posesión Se había caído el grillo Así que rescató La defensa Adonte Parker Fíjate que el grillo Resbala Y cuando iba a subir Tulio Rescata la defensa Del equipo de Parker Por tres Se gana Supersónico Bernal Lejísimo No toca aro Pero Guerra Está en todas Aunque falló Y ahora se pasó De intensidad Y hay dos problemas Aquí Dos tiros Y la cuarta falta Eso es correcto Y viene José Manaure En esa situación Cuarta infracción De Jefferson Guerra Viene además Alexander Morillo Manaure va por Alejandro Bernal Que la lanzó Desde lejísimo Si tenía todavía Siete segundos Mientras que Alexander Morillo Viene a la conducción Lo sacaron Cuando tuvo el encontronazo Con Parker Pero la cuarta falta De Jefferson Guerra Motiva Esta sustitución Estamos en tercer cuarto Falta demasiado No puede con el primero Ni con el segundo Se mantiene La diferencia Entrese Conduce nuevamente Alexander Morillo Recibe Manaure Ahora Jailene Johnson Tira el triple Y vuelve a abrir La ventaja 16 Jailene Johnson 66 a 50 Tifontes Atrás Con Parker Bueno Interpreto De Aldrin De un comentario Anterior De que Johnson No estuvo También en Margarita Pero yo Tiene destellos Carlos Pero ya es consistente Pero está demasiado Metido en el juego Esa es la palabra Demasiado Y lo podemos llevar Al término coloquial De baloncesto Está metido en la partida Pero completamente Parker Quedan nueve Nada más Para lanzar Nelson Solito Nelson Solito Nelson Entra y sale Reboto ofensivo Para Lenín Otra oportunidad Para Spartan El grillito De Teres De Teres Falla Resbaló Por la llama Naure Pero controló El balón Y esta posesión Es vital Para el cierre En este cuarto Y lo que pueda ocurrir Luego en los últimos Diez minutos Tiene demasiada Intensidad Supersónico Y aquí se necesita Alguien que ponga Una pausa Lo que está haciendo Julio Aunque Disparó Pero Utilizaron Diecinueve De los veinticuatro Segundos Pero el tiro Era por la yugular Porque era poner Esto por diecinueve Y esa es la Sin embargo Pensé que iba a atacar La brecha Porque tenía también Esa superioridad Ojo Ni Jalen Johnson Ni Tulio Han descansado En este cuarto Ojo con eso Hay una diferencia De diecinueve segundos Entre relojes Bueno Viene el grillito El grillito Por el cristal Anón Porque Lenín No atacó Terminó a atacar A Morillo Sesenta y seis Cincuenta y dos En teoría Último balón De este cuarto Morillo Lo sabe Cinco Morillo Toma Parker De un equipo De un equipo Que hoy Ha venido Por la campanada Porque además Pero tocaste un tema Clave Falta diez minutos Tulio y Johnson No descansaron No han descansado Y yo dudo Y yo dudo Que vayan a descansar Ahorita No descansado No descansar No caigo 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 Vamos a caigo Ahora sí, vamos a ver pasajes de lo que ocurrió en este cuarto. Hay dos figuras, porque uno puede esperar quizás de Jalen Johnson y uno puede esperar de Tulio. Que ellos estén presentes y por eso los últimos dos highlights tienen que ver con ellos. Pero Wilkir Mangones y después tanto Jefferson Guerra como Alexander Morillo. Y la intensidad con la que se han enfrentado los bases de Spartans. Han tenido una segunda mitad, el tercer cuarto notable. Y cuando la pelota quemaba para Spartans, Nelson Palacios es el que se ha hecho presente. Sobre el cierre del último cuarto para que esto tenga una diferencia ahorita de 14. Llegó a ser de 16 y tomó el tiro a supersónicos para extenderla a 19. Carlos decía algo importantísimo cuando tomamos los cuartos 20, 22, 24 puntos. Defendiste para 16 y 15. En dos de esos tres cuartos. Cuarto, cuarto, Carlos Puegos. Bueno, con Luis Miguel Núñez y Aldrin Adrián, su último cuarto. Supersónicos. Ganando por 14. Falta de Tulio. Sobre Nelson Palacios. Tú, Carlos, decías un comentario importantísimo. La profundidad en el puesto uno que tiene Spartans y sigue sufriendo después de 30 minutos de acción. Lenín. Con Palacios. Lenín quedó ante Acosta y no puede, que tiene cuatro faltas. Sigue Lenín. Falta. De chonchón manaburé. Cuando Acosta lo defendió muy bien. Porque fue disciplinado, Carlos. Porque cuando lo llevó abajo, Lenín López, primero en la caída y después en el rebote ofensivo, él se mantuvo siempre con la verticalidad. El manotazo lo da manaburé. Y estuvo cerca de que fuera balón limpio. Ahora, Acosta. Gómez. Guerra. Perdomo en su momento. Gente del banco. Uno de dos. Acosta sale como titular, pero es un muchacho. Aquí lo malo del Supersónico es que dieron dos faltas en 16 segundos. En los últimos tres jugadores que Acosta del titular. Manaburé, largo doble, falla. No ha sido la noche de Manaburé. Viene Lenín López. Juega con el grillo. Atrás. Sifonte solito tiene el triple. Aquí viene Spartan. Esto se pone por diez. Y muy bien el técnico Gallardo. Para quitarle el momento que quiere restablecer Spartan. Tienen que ser un poco más fríos en esas ofensivas del equipo Supersónico. Y estar siempre bajo un tirador de como este muchacho, como Palacios. Estén ahí, en el perímetro. Tienen que llegarle con la mano arriba. Tienen que escuchar a ambos bancos. Estos son los momentos del juego. Muchísimo. Aldrin. Desde que calentaban y lo que hemos vivido hasta ahora durante 31 minutos de este compromiso. No somos dueños del futuro. Pero antes de empezar el partido, el favoritismo de distrito es importante ante Supersónico del Deporte. Y lo que este caballero ha hecho con la intensidad de este equipo, que tiene puros muchachos, y calzado por Tulio y Johnson como experiencia, ha sido la verdad la clave del compromiso de este público que está aquí. Y usted que disfrute en Superliga TV. Un gran juego. Nueve minutos y siete segundos por jugar. Continúa Carlos Feo. Bueno, diez la diferencia. Recibe Morillo. Adelante Supersónico. 6-6, 5-6. Spartans ha comenzado con un 5-0 este último cuarto. Johnson. Con el balón sigue Johnson. Recibió Cobos. Allá va Cobos. Dispara Cobos y falla. Saca el balón a Costa. Mal pase de Costa. La tiene el grillo. Juega con Sifonte. Sifonte va a la rueda. Y anota, Giovane. Se pone por 8. 6-6, 5-8. La reacción de Spartans inmediata al comenzar el último cuarto. Y de cambio Wilgerman Gómez. Quien viene a la cancha presumimos que por Managua. Bueno, Morillo tira el triple. No falla. Rebote para el grillo. Balón con Sifonte. Recibe Palacios. Sifonte. Quedan todavía 13 del control. Bien, entonces, Wilgerman Gómez en lugar de Chonchon Manaure. Debe tener más mente fría. Super Sónigo cuando ataque. Ante un equipo que ya se le está poco a poco aproximando. Todavía queda muchísimo. 8 minutos. Pasó Palacios. Llegó Palacios. Falló. El rebote para Jonathan Acosta. Sale jugando Wilgerman Gómez. Acosta con Alexander Morillo. Allá va Morillo. Desde atrás llega Acosta. Qué bonita jugada. Acaba de hacer Super Sónico. Van a volver a poner el juego por 10. Bien en la caída aquí Acosta. Porque Morillo atacó la brecha. Y cuando vino la ayuda, la pasó casi de memoria. 6-8-5-8. Abierto Sifonte. El jugador de Clutch. Esto es lo que le gusta a él. Y esto se pone por 7. 68-61. Siente con 15 para terminar. Forzado. Otro tiro de Super Sónico. La cuarta de Acosta. Y la tercera colectiva. En este último cuarto para Super Sónico. Creo que el Javentoso debió operar un poco más. Por eso decía las ofensivas inteligentes. No porque corre el reloj por correr. Nos parecía ir un ofensivo. Pero ahí estaba forzando el balón. Debió operar un poco más a sus compañeros. Y la falta de ir a número 4 Acosta. Esto es clave. Porque los hombres de pintura. Si se meten en problemas de foul. Spartan va a atacar ahí. Y esta es la diferencia. Llega desde atrás Windy. Y falla. El balón lo recupera Parker para Spartan. Sifonte. Parker ensaya su media distancia. Y doble para Parker. Y ya toda la ventaja. Ya la perdió Super Sónico. Es un juego de 5 puntos. Con 6 y medio de partido. Johnson con Jonathan Acosta. Ahora es Morillo. Esperan Guerra y Rumer Perdomo para ingresar. No hay claridad en el ataque. 3, 2. Y para Morillo no puede. Acosta remata. Bala el canasto. Y salvando la posición y sacando petróleo. Iban 2. De donde no había nada. Para el equipo de Super Sónico. Maden Acosta. Estas ofensivas. 70-63. Ahora es Parker. Ahora es Parker. Y esto se pone por 4. 70-66. Reacción de Spartan. Morillo. Muy exigido ese pase. Falta. Muy clara contra Jonathan Acosta. Agarrando a Don DeMarquez. Apenas la primera colectiva para Spartan en ese distrito capital. Jefferson Guerra. Va a jugar con doble base. Viene por Jalen Johnson. Aldrin. Así hace el comentario que no estaba tomando buenas decisiones. Y esto sí llamativa. Entra Rumer Perdomo por Acosta. Pero fue laborioso cuando le tocó jugar a Perdomo. En este momento. Julio contra Lenín. La perdió. Adelante con Palacio. Y la pelota es para el equipo de Super Sónico. Se le fue un poquito larga Nelson. Cuando aquí viene Tadeo Rodríguez. Tiene ganada de choque en pintura. Como se puede ver esos robots. No solo eso. Van a descansar. Pero en el momento complicado en esta situación. No cuando iban ganando por 16. Sino una partida por 4. No más comentarios. Esto debe ser un minuto. 35 segundos. No descansaron con 16. Y ahora tienen que irse porque no van más. Rumer Perdomo. Con Alexander Morillo. 10 para lanzar. Morillo Perdomo. Otra vez Morillo. Se salió de la cancha Morillo. Viene Spartans a poner esto en un juego de una posesión. Windy con Sifontes. Ahora es Parker. Parker atrás con Lenín. 9 para lanzar. Allá va Lenín. Allá va Lenín. Y falla. El rebote para Rumer Perdomo. Viene Morillo. 70-66. Bueno, regresó el chamo Guerra. Guerra. Allá va Guerra. Se la quitaron. Se la quitaron. Corre Spartan. Parker. Está solo Palacios. No lo ven. Recibe Windy. Ahora es cuando pasa Lenín. De 3 de 3 de 3. Falla esta vez. Va a regresar Alejandro Bernal en lugar. ¿De quién? De Morillo. Sí. De aquí. Parker se regaña. Se auto regaña. Después de ese irresponsable disparo de 3. Que estaba muy bien marcado. Pero ese disparo de 3 vino. Luego de una gran transición de ataque a defensa. Otras. La pérdida. De los Juegos de Guerra. Rescindieron 4 rápidos. El balance de ellos es muy rápido. Jefferson Guerra con Bernal. 8 para lanzar. Bernal con Jefferson. 5. 4. Este muchacho recibe con Damino. 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 Es la segunda pérdida seguida para Jefferson Guerra. De un paso de más. Sí. Para acercarse. Ahí tenemos que tener la repetición. Ese último paso con la izquierda es ilegal. Inicisable paso muy atrás. Van a quedar 4 minutos de partido. Espartans viene remontando. Ya tiene el juego allí de dos posesiones. El grillo. La perdió. La tiene otra vez. Parker tiene el triple. Lo falla. La pelea a Perdomo. Y baja. Y se rebota. Y se cayó Perdomo. Por la última raya. Reclama la infracción. Ahí. Lo tenemos en primer plano. Cuando hará el tiempo pedido por el coach Pablo Favarel. ¿Por qué? Porque va a sacar con 14 segundos para ponerse por una posesión. Y los últimos ataques ha fallado dos veces. A donde Parker en una fue una mala decisión. En la otra sí le asesió a una de las pasas. Entonces, escuchando entonces cómo va a armar este importante ataque. Ya hicimos una buena difícil. Quiere rellenar el juego. Vamos a decir. Vamos a dar el juego. 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 Ahora, vamos a dar el juego. La actividad lo vamos a ganar en defensa lo vamos a ganar. Si es intento con él, cierras, apucan, lleguen, rotas, rotas. Cada uno puede llegar a cabo. Vamos a seguir. 20 minutos que pidió Favarel, le permitió a José Gallardo volver a traer a Tulio a Jalen Johnson. Después de que se hidrataron un poco y descansaron un minuto y medio de juego más un tiempo pedido. Diferencia de cuatro puntos. Vuelven al banco. Perdomo y Guerra. Cuando ustedes tienen justamente pasajes de lo que ha sido este último cuarto y el regreso. Decía el coach Pablo Favaret, ya hicimos lo más difícil que es volver a la partida. Remar completamente. Ahora lo que queremos es defender. Bien Sifonte estira el triple y lo falla. Enorme el rebote para Gómez. Viene Wilkerman. Entregando para Alexander Morillo. 70-66. Morillo para tirar de tres. Triple para Morillo estira siete. Qué clase de juego. En qué momento cae ese triple. Y aunque hacía el push Windy con Tulio para evitar la cortina. A donde Parker le fue a pasar por detrás y le dio el espacio para el tiro. Morillo. Sifonte llega. Falla. La pelota con Jailene Johnson. Pone la pausa. Ahora con Morillo. Últimos tres. Siete en la diferencia. Gana Supersónico. De kilos. De kilos. Un enfrentamiento de peso que estamos viendo ahí en la cortina. Bueno Morillo. Bueno Morillo. La tira demasiado lejos y la falla esta vez. Y la pelota la sacó. Gómez. Así lo decidieron ambos árbitros en esta situación. No hubo confusión ni disputa. Pero ya entramos en los últimos dos minutos y cuarenta segundos Carlos Feo. Parker. Con el balón. Sifonte. Portó Tulio. Portó Tulio. Y de manera inteligente pone la pausa. Siete en la diferencia. Bueno Tulio va a atacar. Allá va Tulio. Allá va Tulio. Allá va Tulio. Dos más para Tulio Cobo. Cinco puntos consecutivos. Para el equipo Supersónico se obliga a pedir tiempo a Favarel. Cuando parecía el momentum de juego. Para el equipo Spartan. Tú decías el comentario de Pablo. Favarel. Ya hicimos lo más difícil. Para acá nos encuentro. Vamos a defender. Esta corrida de cinco. En el Supersónico en buen lugar. A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Vamos con la asistencia de pedidos ya de Tulio Cobo para Jalen Johnson. Un hombre que tenía el aro entre ceja y ceja y ha incorporado la visión de juego a su repertorio. Yo no quiero meterme en el trabajo de las técnicas. Yo no soy técnico. Pero el tiempo anterior le dio chance de recuperación a su persona. Y han llegado con todos. Johnson y Tulio. Descansar el tiempo. Por favor. Fox out. Fox out. Fox out. Vecinos agarró el gol. Vamos. 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 Desconcertados. Spartans. Dos minutos y dieciocho segundos de juego. Seis, seis, siete, cinco. Carlos, juego. Bueno, dos con dieciocho. Balón desde el fondo para Spartan. Un aspecto de los jugadores que están cargados en minutos. Jalen Johnson y Alexander Morillo tienen veintiocho y veintinueve. En plena madurez física. Aquí el mayor es justamente Tulio de lo que hemos estado hablando. Panacio con Lenin. El grillo quedó ante Bernal. Allá va el grillo. Falla. Baja ese rebote. Ahora hacia el balón Tulio. Un mérito de Supersonico. Dieron tres faltas en minuto y medio. Y siguen en tres faltas. Es así. Setenta y cinco a sesenta y seis. En el primer minuto y medio del cuarto. Wilkerman. Con Cobos. Tulio. Tulio toma. Bueno. De clase de bloqueo. Cuatro segundos de Windy Graterol. Veanlo. Bien. Bien Windy. Va a atacar con mano derecha a Tulio. Y él sube su mano izquierda justamente. Para hacerle frente. Con cuatro segundos. Atentos a los lanzadores de este equipo de Supersonico. Tulio. Dispara tiempo y falla. El rebote para Lenin López. Va a quedar minuto y medio. Y la diferencia es de nueve. Espartan surgido. Robo de Bernal. Va a atacar Bernal ante dos. Muy mal Bernal. Muy mal Bernal. Le da vida al equipo de Espartan. En la esquina el grillo. Tira el triple. Falla. Ahora Johnson. Si pone la calma. Y ahora es Alexander Morillo. Va a quedar un minuto con cinco. Celebra la barra de Supersonico. Último minuto del partido. Días de posesión. Morillo con su experiencia. Tulio para liquidar. Tripla de Tulio Cobos. Y esto está mis amigos. 78 a 66. A defender sin faula ahora Supersonico. Ahora es cuando. Restando 45 segundos. Arriba a la cuarta colectiva. El equipo. De Supersonico. Dos en la diferencia. Allá va Palacio. Falla. Tulio abraza ese balón. Y se la da a Morillo. Bueno mis amigos. La primera sorpresa. De esta semifinal. La está dando. El equipo Supersonico. Del deporte. Gana por 12. Restando 30 segundos de partido. Y no diría. La consistencia. Fueron frenar. Y ese time out que tú dices. Luis Miguel. Quiero un oxígeno a Tulio. Que parece que no hubiese jugado todo el partido. Y va a terminar el juego mis amigos. Lo celebra Tulio. Sorpresa en el Parque Miranda. Supersonicos del deporte. Da la gran campanada. Y en un juego tremendo. Ha derrotado a Spartans Distrito Capital. 78 por 66. Esperando solo la formalidad de la chicharra. Partidazo. El que vimos hoy. No por el resultado. Aquí pudo haber ganado cualquiera. Spartans. Hizo una remontada. Y se puso por cuatro. Y llegó a tener dos pelotas. Para poner el juego por una posesión. Y sus coaches dijo. Ya hicimos el trabajo. Y de hecho el Pablo Fabrel pide el tiempo. Para diagramar esa jugada. La de ponerse una posesión. Y había una bombona de oxígeno por allá del otro lado. No anota el equipo de Spartans. Y después vino un triple de Alexander Morillo. Una canasta de Tulio se pone por nueve. Y ya después el triple fue para poner esto por doce puntos. La victoria final 78-66 del equipo de Supersonicos. Justamente capitán lo tuvimos en la previa. Tulio Coos. Tulio. Si hablamos de intensidad. Y de esfuerzo defensivo. Y en los rebotes. El equipo de Supersonicos hizo un juego. Que si bien al principio tenían problemas en el pase de salida. Después fue un juego prácticamente perfecto para llevarse esta primera victoria. ¿Cuál es tu impresión desde adentro del tabloncillo? Mira. Buenas noches. Un poco cansado. Este bueno. Como te lo dije anterior. Si salíamos jugando con intensidad. Y llevamos el juego cuarto a cuarto. Eso es lo que nos da la victoria. Muy contento por lo que hicieron Wickelman y Jefferson. Dos jugadores que están en ascenso. Y salieron a la cancha a jugar baloncesto. Jugador organizado. Y eso es lo que queremos. Y bueno. Gracias a Dios. Ahí tuvimos la victoria. No solamente eso. La ayuda que te da Costa. Tú. Este nuevo Tulio. El que arrastra marca. El que pasa la pelota. Pero cuando tienes que tomar el acelerador. Lo haces. ¿No? Definitivamente que este equipo engranó. Y lo que vemos hoy en Parque Miranda. Ya lo veníamos viendo en los últimos juegos. En Margarita. Mira si. Desde gladiadores. Que le ganamos a gladiadores. Este ritmo como que quería. Por cinco puntos. Un juego muy intenso. Y no cambiamos el ritmo de juego. Como veníamos jugando. Eso fue lo que nos trajo hasta aquí. Este. Los jugadores salieron al cien por ciento. Creo que bueno. Este. En llanero. El puesto cuatro hizo tremendo trabajo. Rosme. Creo que todo el mundo se embraquetó en defensa. Alexander Morillo. Bernal. Yo creo que todo. El gringo. El coque hizo buen trabajo. Así que bueno. El coque tuvo un trabajo en equipo. El baloncesto es no de nombre. Sino de hombre. Y es lo que estamos demostrando. Julio. Desde el punto de vista personal. Fuera de la cancha. En la edición pasada. Tuviste muchísimos técnicos. Y te ibas de las partidas. Y también. Me consta. El trabajo físico que haces. Porque tienes treinta y cinco años. Y hoy tu jugaste. ¿Cuánto? Treinta y nueve. Treinta y ocho minutos. Háblanos un poco de. De cómo ha cambiado esa perspectiva tuya. Para liderar a este poco muchacho. Mira creo que. La experiencia me ha hecho. Este. Evolucionar en mi juego. No. Ya no tengo veintipico de años. Cuando yo era. Bueno. Contra todo el mundo. Y subía. Este. Creo que eso. La mentalidad ha cambiado bastante. Este. Me hace jugar mejor. Mis compañeros. Se meten dentro del juego. Y eso es lo que queremos. Dando asistencia. Ayudando. Poniendo una cortina. Y bueno. En los momentos cruciales. Es donde tomo la batuta. Y bueno. Conduce este equipo. Ya que tocas ese tema. Ya para finalizar. Hay un time out. Donde parecía que estabas exhausto. Y también Johnson. Y lo cambian. Cuando el partido estaba pequeñito. ¿Qué te pasó por la mente. En ese momento? Mira. Quería estar en la cancha. Pero. De verdad. Estaba cansado. Creo que. Tadeo. Y no recuerdo. El otro que entró por Jalen. Hicieron un buen trabajo. Y eso. Lo que nos mantuvo en el juego. Creo que eso. Este. Nos da un plus. Que los jugadores que vengan al banco. Se hagan con. Con el doble intensidad. Que. Que hacen los cinco titulares. Para poder mantener el juego. A descansar Tulio. Gracias. Muchas gracias. Tulio. Que vaya. Que juego ¿no? Mira. Como yo. Destaqué. El detalle. La profundidad de Spartans. Treinta. A nueve. La banca de supercontos. Ojo. Está condicionado por una cosa Carlos. Johan Ercifontes. Y sus puntos. Que hubieran venido del banco. Pero igual. Eso no le resta mérito. A los treinta. Que metió. El equipo de. Supersónicos. Desde el banco. Y. Lo decía Tulio. Y lo decíamos nosotros. Y lo apreció el público. Lo de Wilkerman Gómez. Con sus puntos. Con la larga distancia. Y. Lo de Romer Perdomo. Con la energía. Con mantener pelotas vivas. Con luchar cada rebote. Cada pelota dividida. La ganó. El equipo de Supersónicos. Este equipo. Está. Con Tulio Cobos. No importa. Que si. Tiene. Tiene que venir. A ver lo que. A hacer lo que vimos. Pero el resto. Son jugadores. Siempre han sido de rol. De rol del banco. Que no eran protagonistas. Y. Ver un muchacho. De 18 años. Que no le pega la presión. Electro de 20. El llanero. Como le dicen a Costa. Hace tremendo trabajo. En la pintura. Perdomo. La verdad. Que todos. Se comunican. Los planetas. Para estos Supersónicos. Que. Que se la creyeron. Allí vimos a Costa. La calidad. De los puntos de Costa. Fueron fundamentales. Si. Porque los puntos de Costa. Llegaron. Salvando un par de jugadas. En el mejor momento de Esparta. Si. Y. Y salvando. A Alexander Morillo. Dos veces. En la conducción. Y este es el triple. Que le pone. Las cifras definitivas. A. A este compromiso. Y lo entendían así. Tanto los jugadores. Como los coach. Desde el punto de vista. Nosotros Carlos. Tuvimos la oportunidad. De transmitir un Spartans. Cocodrilos. Que fue fenomenal. Desde el punto de vista. De calidad. De baloncesto. Desde el punto de vista. De emotividad. Intensidad. Este. Ha sido de lo más llamativo. Que hemos visto hasta ahora. En el torneo. Uno pudiera decir. Los tiros libres de Spartans. En el torneo. A la hora que se pegaba. El equipo. De Spartan. Distrito Capital. Diez triples. Treinta puntos. En ese renglón. Para este equipo. Que se la creyó. Y también. Una pintura. De tú a tú. Con un equipo. Que hasta lo superaban. En el torneo. En el torneo. En el torneo. En el torneo. Supersónicos. Que quedaron. Desde ya. Al llegar al hotel. Espartans. En el torneo. En el torneo. En el torneo. Alexander Morillo. Windy Graterol. Tres balones. Recuperados. Y Tulio Cobos. También. Con el mismo número. Y esta es la jugada. Del partido. Aldrin. Carlitos. De este compromiso. El robo. En primera línea. Te permite correr. Y bueno. Para un jugador. Con capacidad de salto. Significa. Un clave. Y los dos puntos. Para. Supersónicos. En un. Entretenido compromiso. Que tuvimos. La dicha. De transmitir. Esta noche. Esos son los resultados. Temprano. Héroes. Se quedó sin aire. Sin gasolina. Pero le compitió. De tú a tú. Al equipo de. Guayquerías. De Margarita. Y acabamos de ver. Perdón. A Spartans. Ante. Supersónicos. Aquí en Parque Miranda. Y eso mañana. Para 66. Un equipo tan ofensivo. Carlos. Mañana. Recuerden que son series. De tres para dos. Así que mañana. Broncos. Y gladiadores. Se juegan la vida. Cuando enfrenten. A primera hora. Broncos. Sacó. Colilos. Amigos. Acá en esta semifinal. Llegó la primera sorpresa. Supersónicos del deporte. En un gran juego. Venció a Spartans. Distrito Capital. Con marcador final. De 78 por 66. De parte de todo. Nuestro equipo técnico. Y de producción. Nos despedimos. Aldrin Adrianza. Luis Miguel Núñez. Y un servidor. Carlos Feo. Ganó Supersónicos. Y toma la ventaja. En la serie. 78 por 66. Esto es. Superliga TV. La evolución del baloncesto. Nosotros. ¡Eso! ¡Gracias!